Subtitulado por Jnkoil Imagínate que hay quien querrá ir para donde el hijo vaya Si el oficia el coge, se va por el oficio ahora y lo que quiere ganar es que alguien paga el límite para que dejen de decir que son si vamos allá una partida no tengo agua al lado para hoy esta loca pero te remate te remate el árbol aquí a esos tigres así que lo matan que para los tigres es una hora como mirando para el piso tú sabes por qué verdad y y me cae de lado, mano, te lo marqué ahí, te tiro uno atrás yo no te lo haré, no te lo haré, no te lo haré si, me los filofeo aquí devuélvete y le vio a matar y mío voy a dar la monía con la suerte y le imaba con la niña para acá están tirando de todo la creta? ah, porque ya están aquí ya, pero no se ven en el mapa ay, que estaba allá atrás escondido atrás, recuerden ponerme la taimita ah, ¡ah! ay, que trapliaron aquí mismo la taima y nada ah, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Tiro las dos bombas! pero te digo, si... si... si hubiera tenido las dos temitas y las tiraría adelante, muchacho ¡Nos jodimos! porque si no va y no da de hielo nos tumba y si nos quita vida y lleno topa, nos tumba o sea que los pro players están usando, imagínate ellos están poniéndose el humo como siempre yo me tiro todas las vallas de WIHABEN todos los detenidos que hacen todo lo duro ahí siempre lo suben es en Twitch que lo hacen y él lo graba en Twitch y luego lo suben a Youtube estaba viendo uno ahí ahorita ese dura 3 horas, el otro el otro dura 4 porque el torneo ya empieza en PYMS y ellos están practicando, o sea los torneos lo están haciendo de 2.000 dólares de 3.000, 5.000 en PYMS en PYMS en PYMS en PYMS ahí estamos por ahí déjame subir para arriba hay una más cerca allá en PYMS ahí allá nosotros tenemos que ir hay otro no, aquí está, aquí aquí están, se tumbé por atrás te voy a dar la vuelta en alto, te preocupes estoy conmigo por abajo no, está ahí y fallé los tiros yo me va a rematar, en serio, man mira, ahí mismo los tumban el mío o sea fallé los tiros, pues yo, man no, no me revive, amarillo revive amarillo revive amarillo revive ¡Revívenme! ¡Fumo humo! ¡Amarillo revívenme! ¡Fumo humo! ¡Fumo humo! ¡Ahí va a encontrar arriba! ¡No! Acá no había nadie. Subió para arriba ¡Ahí no había nadie ahí arriba! este es el de abajo eh hay uno ahi pero ahi no me estan viendo mira ahi tigre ya mori caete ahi venia la zona tambien esta traje tigre buena buena ahi vado a mi la 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 voy voy claro viene uno viene otro viene otro no alguien atras de mi esta arriba yo creo a por ganamos esta buena jajaja 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 jaja en el 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 no 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 jajaja jajaja p en